Ya regresamos con Informativo. Muy buenas noches, estamos listos con el estado y pronóstico del tiempo. El cielo se mantiene mayormente despejado esta noche para sorpresa de muchos. Esperábamos algunas posibilidades de lluvia esta tarde, sobre todo en zonas montañosas o cercanas a ellas, pero la realidad es que se ha mantenido muy agradable este arranque de septiembre con temperaturas que han sido frenadas por la humedad que prevalece el viento del sureste desde el Golfo de México que apenas modera las temperaturas. ¿Y qué pasa? Tenemos una baja presión en niveles altos de la atmósfera justo en la costa del sur de Texas. Del lado oriental, sobre el Golfo de México, humedad alimenta las precipitaciones que se extienden hacia el este de Texas y más allá, dejando las precipitaciones intensas pues a cierta distancia de nosotros. Del lado occidental, del otro lado, podemos ver cómo se infiltra aire más seco aquí a la región noresta, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, dejando nos de momento casi libres de precipitación, pero claro que están latentes las posibilidades de alguna lluvia, ya veíamos actividad muy aislada en sectores de Tamaulipas. Actualmente marcamos entre 28 y 29 grados, la máxima fue de 33, 54 por ciento la humedad, ligero viento del sureste. Ustedes en Anahuac reportan 33 grados, 31 en Sabinas, 30 en Cerralbo, 28 en Montemorelos y fresco en Galeana, van a una madrugada fría por allá en zonas montañosas del estado. Aquí este canal de baja presión en la altura, ocasionando durante este día nublados y precipitaciones a lo largo de la costa de Texas, pero quedándose retiradas de la región noreste de México. Se espera que se mantenga los próximos días y puede influir a que nos ayude a desarrollar aunque sea algunos chubascos, no de todo el día, no en todos lados, pero sí por momentos fuertes, sobre todo en zonas montañosas. Tenemos otro canal de baja presión a lo largo del noroeste y occidente del país, una onda tropical va a estar ingresando a la península de Yucatán y en el Pacífico tenemos a la depresión tropical 14E que no se ha podido organizar, pero se espera en las próximas horas se convierta en la tormenta tropical Kevin y se desplace hacia el norte y sus remanentes estarían llegando por ahí del fin de semana a la baja California que está viendo alguna lluvia, sobre todo hacia Sonora y el área del mar de Cortés. Así que bueno, esperamos un arranque de septiembre que es el mes más lluvioso históricamente, pues realmente no tan lluvioso. Sí, con las posibilidades, vemos en este modelo de pronóstico como en la mañana, veremos condiciones libres de lluvias, quedándose algunos chubascos asociados a la brisa marina y hoy en la tarde aparecen estos aguaceros aislados en zonas serranas y también sectores de Tamaulipas, pero no es un evento para todo el estado, no es un evento de todo el día y alguno de esos chubascos en las montañas puede pasar a la zona urbana. Aquí en Monterrey, miércoles con una mínima de 22, medio nublado, templado y grumoso, por la tarde alcanzamos los 33 o 34, un día parecido al de hoy, mezcla de sol y nubes, quizá más nubes, más sol que nubes y con lluvia y tormenta eléctrica de forma aislada, sobre todo en las montañas. Las mínimas entre los 22 y los 24 grados al este de las montañas, 13 a 14 en Galeana, Doctora Arroyo, por la tarde 33 a 36, más calor en zonas al norte y también al oriente, 27 a 30 en los municipios hacia el sur. Y así nos vamos a ir, gran parte de lo que resta de la semana, las mínimas se mantienen templadas en el orden de los 22 por la tarde 33 a 35, moderadas las temperaturas por la humedad y el cielo se va a mantener en general medio nublado hasta parcialmente soleado con 30% jueves y viernes de lluvias de forma ocasional y aislada por la tarde y noche y el sábado solamente 20% lluvias causadas en parte por el calor del día. Regresa en un momento con más información, vamos con Yigael que tiene espectáculos ahí invitado en el estudio. Gracias Marisol, falta cuarto para las nueve, tenemos 28 grados, reiteramos tenemos una noche con el cielo mayormente despejado, visibilidad estupenda, la noche está genial, es un buen arranque de septiembre, tomando en cuenta que septiembre suele ser un mes muy lluvioso, desde luego falta ver cómo pinta este mes y es el arranque meteorológicamente hablando del otoño. No tenemos lluvia a lo largo y ancho del territorio estatal, solamente actividad saliendo de linares hacia lo que son municipios al norte de Ciudad Victoria en Tamaulipas, también cerca del Valle Río Bravo, en sectores al occidente, cerca de Macalén, por ahí también algunas tormentas que ya se han disipado y más al norte hay actividad, ni se diga, hacia el Golfo de México, estamos en una parte seca de un canal de baja presión en la altura que de acuerdo a su ubicación puede o no aportarnos precipitaciones, aunque sea en zonas montañosas durante los próximos días. Le anticipo que tendremos días con mucho sol como el día de hoy, pero hay latente posibilidad de lluvia de forma aislada. Las temperaturas agradables entre los 28 y los 29 grados, Santiago ya reporta 26, aquí la Loma Larga ya tenemos 27 grados Celsius y esperamos una madrugada templada en algunas partes, sobre todo en zonas altas, algo fresca. Tenemos este canal de baja presión en la altura, el que le mencionaba que ocasionó mucha lluvia hacia el litoral del Golfo de México, hay aire seco que se infiltra al noreste del país, que nos priva un poco de las precipitaciones, pero se mantiene esta posibilidad. Nada que ver con las lluvias que se generan de nueva cuenta a lo largo de la Sierra Madre Occidental, también en sectores del centro sur del país y la península Yucatán va a ir ingresando una nueva onda tropical y bueno, eventualmente esta depresión tropical a 14E convertida en tormenta Kevin se va a ir acercando a Baja California, pero no es de gran riesgo, puede perder fuerza. En cuanto a lluvias, mañana gran parte del estado libre de aguaceros en la mañana se concentran en la costa de Tamaulipas y Texas por la tarde en zonas montañosas y eventualmente alguno de esos chubascos puede desplazarse a la ciudad, no es un evento de todo el día, el calor del día, el efecto orográfico ayudan a esos aguaceros que son aislados, pero que por momentos pueden ser fuertes. La próxima fase cuarto menguante entra este sábado 5 de septiembre a las 4.54 de la mañana, en la región tendremos condiciones de cielo en general medio nublado, con algunas lluvias en el valle del río Bravo, máxima de 31 en Matamoros, en Victoria máxima de 36 con cielo algo nublado, igual en Laredo y en Monclova, en Texas tendremos algunos chubascos aislados hacia Houston, donde llovió fuerte, sobre todo en el área de Galveston tuvieron algunas inundaciones, Corpus Christi con máxima de 32, San Antonio, Austin y Dallas con valores de 34 en horas vespertinas. El timing de mañana nos indica un día parecido al de hoy aquí en Monterrey, temprano medio nublado, con 22 grados, templado, tornándose bochornoso al mediodía, algún aguacero y tormenta ocasional a la aislada, hacia la tarde máxima de 35, el sol va a estar presente gran parte del día, igual jueves, viernes y ni se diga el sábado, los porcentajes de posibilidad son de 20 a 30 por ciento y las máximas de 33 a 35, la humedad del golfo ayudando también a que se frenen las temperaturas, ya estamos en septiembre, como quiera se va a seguir sintiendo calor o bochornoso por la tarde. Tenga una muy buena noche, cuídese mucho, vamos con Jigael y más espectáculos hasta mañana.